¡Suscríbete al canal! 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 Olvidada. Un juego que, honestamente, sí me encantó. O sea, yo ya había probado algunos juegos de Kirby, no los he probado todos, pero definitivamente esta historia fue wow. La parte interior no es la gran cosa, pero la verdad es que el juego es muy increíble. Para quien no conozca al personaje, lo cual se me haría muy raro, pero puede pasar. Este personaje rosadito que ven en la portada es obviamente el protagonista Kirby, el cual tiene la habilidad de poder absorber a sus enemigos para o aprovechar sus habilidades para transformarse o simplemente curarse. Creo que no tanto curarse, pero más o menos me entiende. El punto es que la gran mayoría de estos juegos de Kirby han sido todos muy al estilo 2D. Si se trata de algo en 3D, es más un spin-off que la propia historia principal. Pero en este juego, tanto los mapas como los desafíos son increíbles. Este definitivamente ha sido uno de los pocos juegos que me he pasado de modo blind o de modo a ciegas y lo completé al 100%. Una gran parte lo completé en directos y la otra parte lo hice fuera de cámara y la verdad, ¡qué juegazo! No sé si a ustedes les pase, pero cuando a mí me encanta tanto un juego, a mí no me recome la conciencia de querer borrar la partida para volver a pasarme el juego. Lo he hecho con muchos juegos que me encantan. Y la verdad, no me arrepiento, créanme. Este es uno de esos juegos en los que yo diría definitivamente lo borro para volverlo a probar. La próxima historia es algo peculiar. Porque es una saga que yo tenía tachado como de esto es muy básico, esto no es tan relevante y se ve demasiado apresurado. Hablo del universo de Pikmin, en específico Pikmin 4. A ver, como ya había mencionado, cuando yo conocí Pikmin era... creo que ya había salido el Pikmin 2. Y los personajes principales, que son los propios Pikmin, se veían muy simplones y sin tan chiste. Demasiado básicos y no se les veía la gran cosa como para que dijera, wow, esto es algo que tengo que probar. Así que dejé de lado esa saga. Malamente. Hasta que llegó Pikmin 4. Cuando se anunció este juego, hubo mucha gente que dijo, bendito sea el señor que nos ha traído este juego a la consola de la Switch por amor de Arceus. Yo dije, ¿por qué hacen tanto pedo por un juego tan simple? Y te lo dice un fan de Mario. Pues bueno, después de todo ese escándalo le di una oportunidad a este juego para ver qué tal estaba. Y madre santa la callada de hocico que me ha dado este juego. Es una saga que, es verdad, podría parecer simplona. Puede parecer muy simple, pero es tan chingona y tan llena de contenido que no te lo puedes creer. Creo que Pikmin entra en la clase esta de no juzgues a un libro por su portada. Podrá parecer la cosa más sencilla del universo, pero créanme que es algo increíble. Hasta el momento, a la fecha que grabo este video, he probado los últimos tres Pikmin. Me refiero a Pikmin 4, Pikmin 3 y Pikmin 2. Ya los he jugado, ya los he completado incluso al 100% y la verdad es que juegazos. Están, como les digo, tan lleno de contenido que no se van a aburrir. Y sobre todo con Pikmin 4, que son mundos muy grandes, hay mucho contenido nuevo y aparte hay muchos, muchos desafíos y referencias que probablemente para los veteranos de los juegos de Nintendo les va a emocionar mucho. Si ustedes son de esa parte de las que han dicho, eh, Pikmin se ve muy meh, se ve muy simple, muy malo, muy... no me interesa, por lo menos denle una oportunidad a este juego. Pikmin 4, créanme, es otra cosa. Pasamos con algo que yo ya tenía un pequeño historial y hablo con el juego de Metroid Dread. A ver, ¿cómo explico esto? Para cuando se anunció Metroid Dread fue, yo creo que por ahí entre el 2018, creo que en el... no, creo que fue en 2020 cuando salió. Ando muy perdido en la historia, güey. Estábamos en pandemia ya. El caso es que cuando se anunció este juego, yo ya tenía un historial, como les dije, un poquito considerable, porque ya había jugado Metroid Fusion, ya había jugado Metroid Zero Mission, Super Metroid y estuve más o menos a medias de terminar Metroid Prime 1. Jugué Metroid Prime 2, pero muy por encimita y el 3 nunca lo jugué. Ya estaba familiarizado con la saga de Metroid. Total, cuando se anunció este juego tenía un aire tan cercano a Metroid Fusion, que de hecho es mi juego favorito de la saga Metroid, que yo dije, wow, tengo que probar este juegazo y madre santa que sí lo tienen que jugar. Este no lo pude conseguir de salida porque... ay... A ver, acá en mi ciudad no hay muchas tiendas en donde puedas hacer reservaciones o conseguir los juegos cuando literalmente salen de estreno. Para eso tienes que hacer un pedido donde probablemente te llegue dos o tres días después del lanzamiento. Pues bueno, cuando fui a buscar este juego, me llegó una semana después. No es la gran cosa, sobre todo para alguien que es muy fan. Fue una semana muy larga. El caso es que cuando me llegó este juego, las primeras impresiones que tenía ya con los trailers, fue como, ok, probablemente sea el Metroid más difícil que vayamos a jugar. Sí fue así hasta cierto punto, pero lo especial de este juego es que si Metroid Fusion te causó suspenso, este lo causa el triple. Créanme que la mejor manera de jugar Metroid Dread es a oscuras y con audífonos. Vas a conocer la ansiedad, te lo juro. Definitivamente uno de los juegos que no me arrepiento haber comprado. Es una de la lista de las joyitas que de verdad, wow, o sea, gente, pruébenlo, por favor. Pasamos a otra compra que no es solamente un juego, sino que son dos, pero lo cuento como un juego porque estoy hablando de la octava generación y hablo de nada más y nada menos que de Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Para algunos considerados la peor generación de la saga de Pokémon. Para otros no tanto, para otros también fue una gran generación. Pues bueno, yo entro en la categoría de, eh, no fue tan mala, pero tampoco fue tan buena. Al principio yo creo que levantó muchísimo high para lo que sí era. Y es que esta generación vendió mucho el tema de lanzamiento del mundo abierto, cosa que no fue tanto así porque solamente lo de abierto pues es la zona salvaje. También lo que vendió esto fue la introducción de los Pokémon Gigantamax. Lo demás era lo de siempre. Los ocho gimnasios, la liga Pokémon y el evento de unos legendarios y ya. Sin embargo, algo que sí tuvo esta generación es que no contó con una tercera entrega, como fue en el caso de juegos anteriores, por ejemplo, Pokémon Rubí, Pokémon Zafiro y su tercer juego fue el Pokémon Esmeralda. En este caso no fue así, sino que incluyó un DLC que también dio mucho de qué habla. A ver, como tal, el juego no es malo. Si eres de los primerizos que se va a adentrar en este universo de Pokémon, en la saga principal por lo menos, creo que son de los juegos en los que podrías tomar como primeras opciones. No es muy difícil, es fácil de entender y aparte creo que le da una oportunidad muy grande para la gente que sí quiera meterse de lleno en el competitivo si es que quieres jugar de manera seria en el juego. Es el método más fácil, yo supongo. Tiene muy buenas opciones, variedad y todo ese tema con el tema del competitivo. Sí da mucha oportunidad para los nuevos. Lo digo porque yo empecé aquí en el competitivo. Y como les digo, a pesar de que no son tan chingones estos juegos, la verdad es que sí te llega a divertir. Sí hay muchas cosas que hacer. Así que dentro ahí en la lista de las joyitas que tengo. Ya estamos dentro del top 5. Bueno, en realidad ya entramos al top 5 desde hace rato con Pokémon, Espada y Escudo. Pero los siguientes cuatro juegos fueron los que más me hypearon en toda la historia que ha tenido Switch hasta la fecha. La siguiente joyita es nada más y nada menos que Super Mario Odyssey. Como les digo, yo he sido desde niño un gran gran fan del universo de Mario Bros. Y yo venía muy muy contento de la Wii U junto con el Mario 3D World, New Super Mario Bros. U. Venía con muchas ganas de jugar más Mario, honestamente. Y cuando se anunció la Switch, vimos un poquito de lo que sería el nuevo próximo juego de Mario. El que hasta entonces no se sabía qué nombre iba a tener hasta poco después del lanzamiento de la Switch. Por dentro, tal vez no parezca la gran cosa, pero o sea, si eres un fan, como es mi caso, el detalle que tuvieron en el interior de la caja fue poner la letra de la canción principal de este juego. Y aunque el cartucho sea sencillo, sea algo simplón y todo el caso, pues no está mal. O sea, es un bonito diseño. Y hablando del juego, también es muy muy genial. Creo que es la primera vez que Mario no se... No, mentira, no es la primera vez, es la segunda vez que un juego de Mario no se limita a 120 estrellas, 120 superestrellas o lo que sea. Aquí hay más de mil lunas. Efectivamente, en este juego no se recolectan estrellas. Son unas lunas especiales que vamos a estar recolectando en nuestro recorrido por esta aventura. Lo chido de este juego es que no nada más vamos a estar paseando por estos mundos, sino que también la propia exploración que te permiten dentro de cada mundo es muy chingona. Y aparte, una característica especial de este juego es que controlamos a Cappy, una gorra especial que permite que Mario controle varios objetos o incluso algunas criaturas. Es un gran juego, honestamente. Tal vez esté medio simplón, no es... A ver, la mayoría de las lunas que puedes conseguir en este juego, pues no son tan difíciles, pero si te metes en el objetivo de conseguir todo al 100%, tal vez te lleves una sorpresa porque sí hay estrellas que sí requieren mucha habilidad. Definitivamente, este se ha ganado el puesto de mis Mario 3D favoritos. Y empezamos con el top 3 de los juegos más hypeantes que me he conseguido, gente. Empezando con Super Smash Bros. y Ultimate. A ver, hay algo que tienen que saber de mí. Yo conocí a Smash Bros. con el 64. Sí, ahí empezó Smash Bros. Pero yo siempre fui un jugador excesivamente casual. Nunca me metí de lleno en el competitivo, nunca estuve enterado de los torneos de Melee, nunca supe lo que significó el fracaso en el competitivo con Brawl. Yo creo que lo más cercano que estuve con el competitivo fue a partir de Smash Bros. for Wii U, que fue cuando conocí a Kik y a Mundos. Sin duda alguna, ellos han sido los más influenciantes en mi vida para meterme de lleno en el competitivo de Smash Bros. Y eso que todavía no estoy preparado. Pero sin embargo, con Smash Bros. Ultimate fue algo distinto, y es que no pude ver este juego como un participante casual. Lo vi de lleno como competitivo. Aquí yo podría decir que empezó mi verdadero progreso. Y aparte de eso, pues había algo de novato dentro de mí que me emocionaba con las cosas más simples. Y estoy hablando de los DLCs que tiene este juego. Aparte de todo el pedazo de roast que tiene este juego, o sea, literalmente recopila todo lo que hemos visto en Smash anteriores, más personajes nuevos, y aparte tiene dos packs de DLC de personajes que la gran mayoría yo diría que son totalmente inesperados. Definitivamente le doy la razón a toda la gente que este es el mayor crossover que se ha hecho en cualquier juego. Y la verdad, seas novatos, seas veterano, seas competitivo o no, este juego definitivamente le vas a invertir horas. Quieras o no, le vas a invertir muchas, muchas horas porque es divertido. Yo creo que aparte de los minijuegos que tiene, aparte del modo historia que tiene, hay retos y minijuegos que la verdad, si no te centras tanto en las peleas, que digo, pues básicamente de eso va este juego. Te digo, estos minijuegos también tienen un detallito extra para que te diviertas y la verdad, eso se agradece un chingo. Y qué les digo, la propia caja es lo máximo. En este momento no está el cartucho ahí dentro, pero ver aquí todo el roaster que estaba disponible en su momento es algo mágico. Sin duda alguna este juego cumplió las fantasías de muchísimos. En el segundo puesto de mi top 3 está una gran impresión. A ver gente, les recuerdo y les repito, yo antes de la Switch, antes de Wii U, antes de Gamecube, de Wii y todo lo demás, en el 64 comencé a ser fan de Mario. Era muy muy fan de los juegos de Mario. Sí conocí la saga de Zelda, pero nunca me entré tanto como mucha gente lo hizo. Jugué Ocarina of Time, pero nunca lo acabé en su momento y mucha gente decía que era el juego maravilla. El antes y el después de la saga de Zelda. Hasta que llegó Breath of the Wild. El juego que culminó la vida de Wii U y aparte le dio la bienvenida al universo de Nintendo Switch. Honestamente, creo que nunca me había emocionado tanto por una saga que ni siquiera tenía interés. Es increíble lo que logró los trailers de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Causó un enorme curiosidad en mí y una gran necesidad de respuestas que no tuve más opción que buscar la manera de conseguírmelo. Lamentablemente no pude conseguírmelo, pero ¿por qué lo tengo en las manos? Bueno, este no me lo compré. Este fue un regalo de Navidad que me lo dieron, creo que fue a finales de 2018. Sí, sí fue en 2018. En Navidades de 2018 me regalaron este juego. Al principio no pude completarlo porque... Me perdí mucho. Me perdí bastante. No sabía ni dónde estaba, güey. Al chile. Me perdí muchas veces en este juego. Y obviamente por la frustración dije, a lo mejor no tengo todavía el conocimiento suficiente de este universo como para probar Breath of the Wild. Lo dejé botado por un tiempo hasta que me dijeron que el objetivo de este juego era precisamente ese. Perderse y explorar. Fue en ese momento cuando le di una tercera oportunidad. Creo que fue la tercera o la cuarta oportunidad que le di a este juego para poder completármelo por primera vez. Y... ¡Oh, vaya! ¡Qué juego! Por el amor de Dios. ¡Qué juego! Vean nomás el interior de la caja. Creo que es una imagen que hemos visto muchos tanto en internet como en plataformas de videojuegos y todo lo demás. Y no nada más esta imagen. El arte que tenía Breath of the Wild fue un arte que inspiró a muchos. Yo recuerdo que después de que salió este juego mucha gente andaba inspirando su... Su contenido, sus sitios web, sus informaciones en base al arte que tenía este juego. Y es que la verdad no mienten. Este incluso fue nominado a juego del año. No estoy seguro si lo ganó. No me... No me extrañaría que sí lo haya ganado. Pero qué juego, por el amor de Dios. Este sí que es un mundo abierto. Y mira que tienes la de mar de cosas por hacer. Y literalmente lo estoy diciendo. No nada más es la aventura y las peleas. Está la cocina. Está ayudar gente. Está pescar. Es que hay muchas cosas. Puzzles, cosas extrañas, armamento, trajes. Hay mucho que hacer en este juego. Y honestamente, la historia más cabrona que he visto en la saga de The Legend of Zelda. Sin duda alguna, qué juego. A la fecha en el que grabo este video ya he pasado este juego creo que unas tres veces. Y de esas tres veces, no. O sea, incluso darme la idea de pasármelo al 100% da miedo. Mucho miedo. Es increíble la cantidad de cosas que tiene este juego en un cartucho tan pequeño. Sin duda alguna, si ya tienes una Switch, carnal, búscate la manera de conseguirte este juego. Y para terminar el video del día de hoy, traigo lo que para muchos fue la peor decisión de Nintendo. Pero para mí fue un sueño de la infancia cumplido. Hablo nada más y nada menos que Super Mario 3D All Stars. Pónganse un momento en mis zapatos. Bueno, no mis zapatos actuales. Las de mi yo de 8 años. Unos 8 o 9 años más o menos. Imagínense a un niño diciendo, wow, qué genial es Mario 64. Wow, qué maravilloso es este juego. Pero qué triste es tener que apagar la consola, salir y desear con todas tus fuerzas que se acabe el día para regresar a casa y volver a prender la 64. Solo para jugar Mario 64. Ese era yo a los 8 o 9 años. Ahora imagina tú esa emoción de mi niño interior y decirme que lo han traspasado a una consola portátil. Y no nada más eso, también está Mario Sunshine. Un juego de la Gamecube que para muchos también ha sido un juego intermedio, pero que honestamente para mí también fue uno de los más divertidos. Y Super Mario Galaxy, que hasta la fecha sigue siendo considerado un juego increíble, tanto por su historia como por su gameplay. Un cartucho que encierra los tres juegos principales de Mario en 3D más importantes de la historia de Nintendo. Y no nada más eso, como les digo, cumplió un sueño frustrado de la infancia. Mi juego favorito en una consola portátil que además es de sobremesa. Fue para mí una explosión nostálgica enorme. Y como he mencionado, este juego para muchos fue algo completamente, por así decirlo, un ataque directo a los fans. Ataque negativo, por cierto. Porque eso sí, los tres juegos no están readaptados a los gráficos actuales. Simplemente tienen como que un filtro para que se vea todo más limpio. Los gráficos de Mario 64 están como estaban en la 64, pero se ven más limpios. El juego de Mario Sunshine ya no está en un solo recuadro, ahora está la pantalla extendida y pues tiene filtros HD. Y lo mismo es en el caso de Mario Galaxy, que tiene esos filtros HD. El interior de la caja no es, por decirlo, un buen homenaje según muchos fans. Aunque sí recopila como que varias escenas de lo que es el juego propio de Mario 64, Mario Sunshine, Mario Galaxy. Pero honestamente, para mí este fue un sueño frustrado de la infancia cumplido y es algo que yo sigo atesorando como mi juego preferido de la Nintendo Switch. A pesar yo en su momento tenía como propósito jugarme los tres juegos y por primera vez pasármelos al 100%. Mario 64 sí lo había pasado ya al 100% varias veces, pero Mario Sunshine y Mario Galaxy nunca lo había hecho. Era como que para mí algo muy difícil cuando era niño. Y fue algo que a la fecha en el que salió el juego fue como de... es mi principal objetivo, tengo que hacerlo. Y bueno gente, hasta aquí vamos a dejarle a este review de estos juegos de Nintendo Switch. Como les digo, la mayoría son juegos que o fueron conseguidos en su momento, algunos fueron conseguidos tiempo después, otros fueron regalos, pero en definitiva todos estos juegos son los que más he disfrutado durante la vida de la Nintendo Switch. Como les digo, todavía faltan otros muchos juegos para ver, pero dependiendo de qué tanto les gusta este video, será que tan rápido me dedicaré a subir las otras tres partes. O si es que de plano con esta se quedan conformes, pues bueno, aquí tenemos este review que quedará grabado por lo menos en la historia de mi canal, que me agrada tener esta lista, por así decirlo, grabada en mi canal. Pero bueno, si les ha gustado este video, por favor ayúdenme con una manita arriba. Y si se les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor suscríbanse que tienen más cositas buenísimas. Muchas gracias a toda la gente que haya visto este video. Les agradecería también muchísimo que me ayudaran a compartirlo y que apoyen mucho este video. Compártaselo a algún amigo, conocido o quien sea, para ver si alguien coincide con esta lista. O si tú persona que estás viendo este video coincidimos con algo en esta lista, házmelo saber acá abajo en los comentarios. Ponme tu top 10 de juegos de Nintendo Switch para ver si es que tú y yo coincidimos en algunos. Muchas gracias por haber visto y nos vemos en la... Muchas gracias por ver y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho que yo los quiero. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!